Dentro del grupo de potros encontré tres potros que hicieron la ventaja y cuando los llevé a la comparación hubo un potro que tuvo una manifestación clara, decidida, rítmica y no tuvo ninguna situación que le favoreció, que favoreció imposible que fue el potro número cuatro que sigue el recorto, el voto número diez el voto número diez, el voto de mucha felicidad, el voto de su voluntad, el voto de su voluntad el proceso de adiestramiento del andar de la torta colombiana la mesa de Cundinamarca 2019 avalada por la Comazos Soñador Romero de Rodeo el voto del proceso de adiestramiento de propiedad del tiradero de Rodeo Ralfa Isarra presentó César Orlando